Si tú me quieres Te quiero mucho, pero si lo digo Nunca conmigo, ay, te casarás Por eso callo, pues si tú lo ignoras A todas horas, ay, me buscarás De esa manera no nos vamos a temer Yo no quisiera, pero al final va a ser Yo digo siempre que si tú siempre dices que no Ya está muy mal que de ti no me aburrúe Tú dices siempre que si yo siempre digo que no Pero al final en mis brazos te veré Si eres celoso no podré aguantarte Porque al mirarte te lo notaré Y a cada paso deberé enfadarte Y por mi parte, ay, me enojaré Yo soy celoso, sí, porque te quiero Y no tolero que me deschanguíes Para evitarlo nunca te despíes Aunque varíes siendo para mí De esa manera no nos vamos a temer Yo no quisiera, pero al final va a ser Yo digo siempre que si tú siempre dices Que no, ya está muy mal Que de ti no me burlé Tú dices siempre que si yo siempre digo Bueno, pero al final en mis brazos te veré Tú dices siempre que si yo siempre digo Ya está muy mal que te voy a ver Tú dices siempre que si yo siempre digo Ya acabaréis así como yo sé Yo digo siempre que si tú siempre dices Que no, ya está muy mal Que de ti no me burlé Tú dices siempre que si yo siempre digo Que no, pero al final en mis brazos te veré